Fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra ha enfrentado Chile en los últimos días. Las autoridades han tomado medidas urgentes, llevando a cabo evacuaciones preventivas en varias zonas afectadas. Se han reportado desbordes de ríos y daños en infraestructuras, lo que ha dejado a 33.000 personas aisladas, de acuerdo al gobierno del país sureño. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado el estado de catástrofe en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Delbiobio, permitiendo una respuesta más ágil ante la crisis. Hasta el momento se ha confirmado dos personas fallecidas a causa de este fenómeno climático, incluyendo a un valiente voluntario de bomberos. Las lluvias también han ocasionado daños en viviendas y establecimientos educacionales, obligando a la suspensión de clases en varias áreas. Las autoridades han enfatizado la importancia de seguir las alertas y evacuaciones dirigidas por funcionarios acreditados, con el fin de garantizar la seguridad de la población. Con el aumento de eventos climáticos extremos, se hace evidente la necesidad de una planificación a largo plazo, que incluya medidas para prevenir aislamientos y daños a la infraestructura, señala el doctor en geografía y académico de la Universidad de Chile, Pablo Zarricolea. Las lluvias intensas en la zona central de Chile se suman a una serie de desafíos que el país deberá afrontar en términos de adaptación y respuesta ante estos acontecimientos que son cada vez más frecuentes, según el último reporte del Ministerio del Medio Ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!